Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda mi cama, ella que me ama Encima su amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda mi cama, ella que me ama Encima su amor, se parece más a ti